Es la semana que viene, sí A mí me gustaría mucho que Que apareciese otra vez Will Smith Que diese un bofetón Que saliese de la nada y diese un bofetón Así que Vamos allá ¿Quién va a ser mejor Mejor película? Oppenheimer, votáis Solo va a haber dos apuestas Oppenheimer, ¿no? Vais por Oppenheimer por aquí Venga, vamos a hacerlo rápido Porque si no podemos estar aquí hasta pasado mañana Pero Oppenheimer Arrasa No, vamos a apostar por una Aquí decís Oppenheimer, ¿no? Se lo lleva a pobres criaturas No me he visto todas, yo tampoco me he visto Los asesinos de la luna Está guapa Pero es Es lenta Es rollo Scorsese Está guapa, pero Barbie decís por aquí Oppenheimer Yo creo que Bueno, espérate Vamos a votar Vamos a votar Y ya está Mejor peli Tenéis un minuto, ¿eh? Oppenheimer Anatomía Anatomía De Que me caigo Barbie Bueno, maestro Dicen que está guapa O sea, quiero verla Yo qué sé Asesinos de la luna Y maestro Y bueno Otra Otra Ya está Un minuto, ¿eh? A ver A ver qué sacáis de aquí A ver qué sacáis de aquí Y Yo creo que vamos a fallar todo ¿Eh? No, Barbie mola A mí me gustó Pero También te digo que me parece Demasiado Estamos haciendo la quinielita del Oscar A ver qué tal, ¿eh? También te digo que Me parece un poco sobrevalorada Pero está guapa, ¿eh? Está guapa Tiene un buen No me he visto ninguna de esta lista Pues tú votas Si es que aquí Pero vamos a ver Si es que la democracia La democracia va de votar Aunque no tengas ni idea O sea que Tú votas ¿Qué más va? Vale, venga Pues Oppenheimer Está 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 ganando Venga Mejor director ¿Qué más va? Fuiste Fuiste de Rosa al cine No, no No fui al cine No habría ido de Rosa Habría ido desnudo No ¿Alguno de vosotros Se viste de Rosa Para ir al cine? Vaya marketing Pedazo de marketing Que hizo, ¿eh? Debería haber Oscar A la mejor campaña de marketing Eso sí que se lo lleva Vale Mejor director Christopher Nolan Nolan tiene ¿Se ha llevado Oscars Nolan? Ahora dudo, ¿eh? Se ha llevado Oscars Ahora dudo A ver, espérate Oscars Nolan Es que yo creo que no tiene, ¿no? A ver ¿Cuántos Oscars tiene? Eh... Ah, vale No, pero Estoy hablando de Oscars A ver, espérate BAFTA Academy No, no No tiene Pues igual, ¿eh? Igual le cae Igual le cae, ¿eh? No lo sé Yo fui de Roja a ver Barbie Roja Roja Rojo Roja 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 Puñetazo en el ojo, ¿no? Eh Bueno Pues Yo creo A ver Martin Scorsese está mayor Y Los asesinos de la luna Está guay Tiene buena edición Pero yo creo que Oppenheimer Venga, vamos con Oppenheimer Nominados Mejor actriz protagonista Ah, bueno Bueno, esta lo hace Lo hace súper bien, ¿eh? Porque además Los asesinos de la luna Tiene Lily además Interpreta el papel De una nativa estadounidense Nativa americana Yo Bueno, no Pero es que Emma Stone Por pobres criaturas Ostras Es que Emma Stone Por lo visto aquí lo ha petado mucho, ¿eh? Yo creo que va a ser más Emma, ¿eh? Ahora que lo veo No había visto bien la Yo creo que Emma Stone Sí, 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 sí Lily está Bueno, pero no está Mejor actor protagonista Vamos a hacerlo esto rápido Porque ya lo digo que si no Mejor actor protagonista Bradley Cooper Por Maestro Que dicen que lo ha petado Que lo hace súper bien No lo he visto, ¿eh? Colman Domingo Por Rasting No lo he visto Paul Giamatti Los que quedan Este dicen que también Lo hace muy bien Cillian Murphy Para mí es Cillian Murphy Haciendo de Cillian Murphy O sea que no lo sé No lo sé, ¿eh? Dicen que este Que Paul Giamatti Se lo puede llevar No lo sé ¿Qué opináis En Mejor actor protagonista? Tiene unos casos Spearing Love Y no Bueno, pero eso ya sabemos Que es por Por Bueno Por este hombre Por Weinstein Cillian Cillian ¿Vosotros creéis que Cillian? Se merece ya el Oscar, ¿eh? Cillian Molaría Molaría mucho Que se lo llevase Cillian Y dijese un discurso Como Por orden de los Peaky Blinders Este Oscar Queda requisado Nobody fucks with the Fucking Peaky Blinders Estaría muy bien, ¿eh? Es que Bradley Cooper También dicen que lo hace muy bien No lo sé No lo sé ¿Qué opináis? A ver Aquí lo que digáis Venga Mejor actor Bradley Vale, venga Lo he puesto con V Madre mía Bradley Paul O Cilly Cillian Venga Estos son las tres opciones Votad Lo bueno es que Cillian Va a festejar con una tazete Y un trozo de pastel De videoconferencia Porque no irá a la gala ¿No va a ir a la gala o cómo? ¿Y eso? Está muy liado en Irlanda Ahora que Que se quieren reunificar ¿Pero dónde se vota? Os tiene que salir en el chat La Si Cillian no gana De todos modos Tendrá un pastel hecho por su mamá Bueno, pues Eso que se lleva O sea, es que no Ni tan mal O sea, no ganas un Oscar Pero te llevas un pastel Hecho por tu madre O sea Vamos Yo creo que está al nivel No lo sé Vamos Mi madre es que cocina muy bien Bueno Estáis con Cillian a tope Venga, pues Cillian Muy bien Cillian A tope Muy bien Ole, ole, ole Mejor actriz de reparto Mejor actriz de reparto Emily Blunt Davine Joe Por los que quedan Randolph Jodie Foster Mira, yo voy a votar esto Mira, aquí vamos a votar Jodie Foster Solo para que se joda Este Bollero Que Bollero es un crítico Un crítico de cine español Que no le gusta nada Crítica todo Es viejuno Todo le parece mal Y encima dice que Jodie Foster Que es vieja Que es vieja Pero tú qué Pero Pero Bollero Pero si tú Si tú viste dinosaurios En real O sea Vamos A tope con Foster Mejor actor de reparto Sterling Cap Brown Por American Fiction Robert De Niro Los asesinos de la luna Lo hace bien Pero tampoco Robert Downey Jr. Por Oppenheimer Ryan Gosling Por Barbie Y Mar Rúfalo Por Pobres criaturas A ver Ryan Gosling Por Barbie No, no se lo puede llevar Porque sería demasiado polémico A ver Lo hace súper guay Pero sería demasiado polémico Brad Pitt Bollero Es un Brad Pitt Que flipas Es que esto sería muy polémico Que se lo llevas a Ryan Gosling Porque ya es polémico Que haya sido nominado él solo Y no Y no Barbie No lo sé Yo voto por lo polémico Es que Ryan Gosling Es Ryan Gosling De Niro Es que De Niro No creo que lo haga tan guay En esta película O sea, lo hace muy bien Es De Niro Por favor Pero a mí no me ha llamado la atención Es lo que quiero decir Quizás es porque me he acostumbrado también A que lo haga muy bien Vamos a lo polémico Venga Pues vamos a lo polémico Mejor guión original Anatomía de una caída Los que quedan Secretos de un escándalo Vidas pasadas O Bradley Cooper Por Maestro Digo Bradley Cooper La de Maestro No la ha visto Dicen que su actuación Es muy loca Y que está súper bien Es que no he visto ninguna Los que quedan Quiero ver Los que quedan Casi voy a ver la de cine Me apetece muchísimo Ver esta película Creo que va a ser Una película Como muy entrañable No lo sé De Niro es mi padre Bueno podría serlo A ver Aquí no tenemos por qué verla La democracia va de opinar Sin saber O sea es que no Venga Vamos con los que quedan Que me apetece Que se lleve un Oscar O Anatomía de una caída Es que esta también Yo creo que lo ha apetado Un poco más fuerte Venga Vamos con Anatomía de una caída Aquí no tengo ni idea O sea que está Mejor guión adaptado Tony McNamara Por Pobres Criaturas American Fiction Barbie Venga Barbie Le van a poner un guión Ya está Mejor diseño de producción Vamos al siguiente Estamos en mejor diseño de producción Barbie Que diseño estaba guay Asesinos de la Luna Que está súper bien Napoleón Ojalá Bueno en fin Oppenheimer O Pobres Criaturas Barbie Yo creo que también Yo creo que Barbie también Mejor película internacional Va a ser Sala de Profesores Esta lo está apetando Yo te digo yo Ah no Que digo Perdón No No Esta lo está apetando mucho Pero va a ser La Sociedad de la Nieve Va a ser La Sociedad de la Nieve La Sociedad de la Nieve Se podría decir Que es un poco El camerino de Telecinco ¿No? A lo mejor Va a ser La Sociedad de la Nieve Napoleón La ambientación Está buenísima Ya Pero es que Ha sido muy polémico Yo creo que Todo lo que ha dicho No sé Sociedad de la Nieve Bueno Nominados Oscar Mejor montaje Anatomía Una caída Bueno Los asesinos de la luna El montaje está muy guapo Está muy guapo Voy a votar Por este Venga Nominados al Oscar Mejor fotografía Tíos Tíos es que fotografía Bueno En fin ¿Qué opináis? El conde Los asesinos de la luna Maestro Oppenheimer Pobres criaturas No lo sé Mejor fotografía No lo sé Esto luego repasamos La semana que viene Vemos como Oppenheimer Oppenheimer Eso es verdad A nivel estético Mejor película de animación Venga El chico de la garza Porque el estudio Ghibli siempre se lleva todo No lo ha visto Pero dicen que es muy buena Nominados al Oscar Mejor Mejor diseño de vestuario Los asesinos Barbie Bueno Barbie Probablemente Barbie Es que no lo sé Barbie Diseño de vestuario Es que en realidad Están copiando Lo de la Napoleón No lo sé ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Mejor diseño de vestuario Barbie ¿No? Me decís por aquí ¿No hay una española En animación? Creo que sí ¿Cuál es? Nimona elemental No lo sé Yo vi el chico de la garza Y no lo he entendido demasiado Es porque no tienes ni idea No, no tengo ni idea Yo no lo he visto tampoco Pero yo he opinado Napoleón Yo creo que De vestuario Puede estar bien Vamos Esto ya es un poco Votar a lo loco Ya os digo Mejor maquillaje Golda Maestro Oppenheimer Pobres criaturas Pobres criaturas Mejor maquillaje Ya vamos ahí un poquito Mejor sonido Maestro Porque maestro va de sonido Pues ya está Venga Misión imposible Sentencia mortal Parte 1 No creo Ya aquí voy a votar Ya pasó a vosotros Porque si no Estamos aquí esta mañana Venga Nominados al Oscar Mejor película documental No he visto ninguna 20 días sin Mariupol Venga pues Algo para sensibilizar Sobre Ucrania Muy bien Nominados al Oscar 2024 Mejor banda sonora Ojo Estaba guapa Los asesinos de la luna John Williams Yo creo que por Indiana Jones Ya a estas alturas De la vida Yo creo que no American Fiction Uf Esta no lo sé No lo sé No tengo ni idea Aquí no tengo No tengo ni idea The Creator Se merece el Ratsy A mí no me parece tan horrible Pero desde luego Lo vendían aquí como Los mamás de la ciencia ficción Y madre mía Madre mía Que por favor Napoleón Se lleve un premio Ridley Scott hizo Es verdad Ya hizo muchos carajes Como para no ganar nada Total No sé Mejor banda sonora No lo sé Porque no pueden ganar todos Empatan todos Y son todos felices ¿Cuánto dinero es un Oscar? Te llevas un buen pellizco ¿No? Venga pues vamos a American Fix Es que no la he escuchado No la he visto Así que no lo sé Vale Nominados mejor canción A ver Tiene que ser una de Barbie Venga va a ser una de Barbie Porque Barbie está nominado dos veces O sea por estadística Tiene que ser Barbie Así que venga I'm just Ken Decís La de I'm just Ken Está guapa Está Está muy guapa Venga pues cambio a Ken Es bastante graciosa Y además la performance Está muy guay Nominados al Oscar Mejores efectos especiales The Creator Bueno los efectos estaban guay Godzilla Ay no la he visto Justo la quitaron del cine El día que podía ir Pero bueno Guardianes de la Galaxia Volumen 3 Una más de Marvel Ya está Napoleón Misión imposible Yo creo que va a ser The Creator ¿Eh? Por Porque El tema de los robots Estaba bastante bien hecho Creo que es lo único bueno Que tiene esta película Y le dieron tanta promo Que yo creo que Que iba a ser esto Se lo lleva Napoleón Bueno Godzilla Es que la de Godzilla Es que no la he visto La de Godzilla lleva con 0 A ver Todo el universo Del Monsterverso Que están sacando De los últimos 10 años De Godzilla Es muy bueno Tanto la película Como la serie 500 dólares Sale un Oscar Y se vende por un dólar La nave destructora Mola Godzilla Decís Venga Pues vamos con Godzilla Bueno Mejor cortometraje De acción real No he visto ninguno Así que Red, white and blue Porque son los colores De la bandera francesa Ya está Nominados al Oscar Mejor cortometraje documental La Isla entre dos Nine I Whap The Last Repair Shop The Barber of Little Rock Barber of Little Rock Porque me gusta el rock Este es mi criterio Mejor cortometraje animado Paquidermo Our Uniform Ninety Letter to a pig Una letra Una carta Un cerdo Yo quiero saber esto Yo esto No lo tengo ni idea Our No tengo ni idea Venga Aquí os dejo ya votar Porque es la última Esta quiniela Va a ser un desastre Bueno Cortometraje Uno Dos Tres Cuatro No Cuatro y cinco Este es mi criterio Venga No tengo ni idea De esto No sé lo que es Titanic 2 Molaría que dijesen Que saliese Una película Que no está nominada Que el tío Que está leyendo Los Oscars Diga Mira Mi sobrino Pablo Mi sobrino Pablo Ha hecho un proyecto Para terminar La secundaria Y ha hecho un corto Muy bueno Así que le doy el Oscar A mi sobrino Pablito Que ha querido denunciar Que en su barrio Han subido de precio Las chucherías Los cerdos Son deliciosos Y pueden ser adorables Si he visto así Pues le Yo me inclino Porque escribir una carta A un cerdo Pues quieras que no Venga Pues ya está André Oscar Goes to Y aparece Un mogollón De cerdos Aparece Hay una piara Entera Como lo de los canguros Que hemos visto Pero empiezan a aparecer Cerdos ahí En el escenario En el escenario El primer